Hola! Hola, bienvenido, Doris, bienvenida, Armando, bienvenida, Victor Hugo, bienvenido, Hello Hans, bienvenida, Jocelyn Espinosa, bienvenida Noemi, bienvenida Noemi Hello, good evening, hi Lisbeth, bienvenida Wilbel Alexander, bienvenido Hello, Brenda Nathalie, bienvenida Jacqueline, bienvenida también, por ahí la veo Hi teacher Carmen Leonor, bienvenida también Great, excellent Gracias a todos por acompañarme por acá, bienvenidos Vamos a ver Ok, ya terminamos la sección número uno, pero antes de pasar a eso no sé si quedó alguna pregunta o algún ejercicio que estuvieron realizando ayer y no lo pudieron No sé, cuéntenme Si han tenido problemas con alguno de esos, hola Jocelyn, bienvenida Hola, buenas noches Hello, o todo bien Todo bien, no han tenido problemas Una plataforma Solamente una consulta Fíjense de que haciendo los ejercicios Usted nos dijo que el 5 y el 6 como si iban a ser los mismos números Pero, este, no, bueno, por lo menos en mi caso me tiró que error O sea, uno me salió bueno, pero el número 5 me tiró que error, porque solamente me sale nada más Este, solamente me sale el nombre del varón, pero lo que Jennifer Miller, ella no me sale, ahí es donde me tira el error Ah, va, permítame, quiero revisar Hello A ver Es de Jennifer Miller, dice que no le sale Sí, exacto, el de ella es que no me sale, me tira de una sola vez Y el de Nicole, sí Sí, el de Nicole, sí me sale Ah, vaya, ajá Ya después de Nicole, sí me sale directamente el de él Ajá, es que el de Nicole y el de Jennifer es el mismo Ajá Ah, ok Entonces, sí, yo le estaba poniendo el de Michelle y de Michael El de Michael, perdón, ajá Y el de ella, de Jennifer, estaba poniendo, ese estaba poniendo igual Ah, ok, ok, sí, entonces ahí sí, el 4 y el 5 es el mismo Ajá, ok, bueno, gracias No problem, dígame Armando Buenas noches, teacher Buenas noches, a la consulta de la compañera Fíjense si se resuelve Yo iba un poquito adelante, pero no recuerdo que en la tercera, de la segunda lección El tercer ejercicio, sí, no he logrado contestarlo No sé si podemos ver algo de ese más o menos El tercer ejercicio de la segunda sección Correcto, donde ya está el next tool Entonces no me, no me, lo he escuchado un fin de veces El audio, pero no siempre tengo tres Ah, ese es el de los, el de las posiciones, ¿verdad? Ah, correcto Ah, bueno, este, sí, ahí probablemente Es que ahí tendría que ver qué es lo que usted ha escrito Para, para más o menos guiarle Porque si es en cuanto a las, a las Estoy casi seguro que es por, por, por las palabras que están utilizando al final Pero no la, 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 la preposición Creo que el next tool, el in, el on Y todo eso creo que se escriben bastante claros Probablemente sea la palabra, la última palabra La de, la otra, la, la de la perspectiva La que creo que tal vez está fallando Ahí tan solo que me manda la captura Para ver cómo lo estoy escribiendo Para yo guiarle de mejor manera Porque así nomás, este, si se me complica Porque sí, ese tema lo vamos a ver Diría yo que el día martes Más o menos por ahí Ajá, por ahí creo que sí Ajá Te lo voy a enviar, lo voy a Ajá, ajá Si quiero ver Ah, no, no, no El lunes vamos a ver esa parte Así que el lunes podríamos revisarlo nuevamente Pero sí, envíenme la captura Y, 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 este Yo con gusto le ayudo ahí con, con, con las palabras Porque normalmente la estructura está buena Por veces son las palabritas las que nos fallan por ahí Y en ese caso, por si casualidad está poniendo el punto Al final de la oración, no lo ponga Porque el ejercicio ya nos lo da, ¿verdad? No sé, tal vez por veces ese es el, el, el pequeño detalle ahí Porque en esa sección ya nos da el ejercicio, los puntos Entonces, ahí no tendríamos que ponerlo, ¿verdad? Pero sí, este, ya con la captura creo que le podría dar un, un, un ayuda más, más personalizada, ¿verdad? Para no hacerlo Así que ahí espero su captura Hola Norman, bienvenido Vamos a ver, ¿qué más ha entrado por acá? Susana, bienvenida Buen día Ayala, ya la marqué por ahí Ada, bienvenida A ver, Edwin, también bienvenido Hi teacher Hello, hello Henry, bienvenido también Tengo por ahí A ver, ya lo he dejado Ok Creo que ya lo he marcado a todos All right Ah, Noemi, bienvenida Noemi Ah, bueno, ya lo he marcado Ok A ver Doris también Ok Ah, Arquímedes Bienvenido Arquímedes Gracias Hello Ok So, vamos a hacer un pequeño repaso Vamos a hacer un pequeño repaso Antes de, antes de seguir con el tema de ahora Ok Vamos a ver Ayer vimos diferentes tipos de sujetos Que decíamos que podían sustituir a los nombres ¿Verdad? Y para cada sujeto Teníamos un verbo en específico Vamos a ver si nos acordamos de esos verbos ¿Cuál es el verbo que utilizamos con he? ¿Cuál es el verbo que utilizamos con he? Is Excellent ¿Cuál es el verbo que utilizamos con they? Are Excellent Ajá, are ¿Cuál es el verbo que utilizamos con it? Is Is Ajá, it is Perfect ¿Cuál es el verbo que utilizamos con I? Am 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 Excellent Am ¿Cuál es el verbo que utilizamos con you? Are Are Perfecto ¿Y cuál es el que utilizamos con we? Are Are We are as well Y finalmente she Are Is She is Perfecto Eh, también decíamos que podemos complementar estas oraciones con cuatro complementos diferentes ¿Cuál es el primero de ellos? Uno de los complementos que tenemos Names Names Ajá, que serían los nombres de personas Así como Ok, professions También podemos poner una opción Places 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 Estas oraciones Ok Así que Excellent Vamos a ver Eso es lo que vimos el día de ayer Vimos la parte Affirmative Y como también poner la parte Negative Ok Affirmative en negative Y vimos los diferentes complementos ¿Verdad? Eh Y también podemos utilizar los consabric ¿Verdad? Para sustituir el nombre De esa persona También hablábamos de las contractions Que era la forma contractada Ok De estas estructuras Ajá Ahí hablábamos del I'm He's She's It's Your Their We're Ok Eran las diferentes Maneras contractadas Que teníamos Para esas estructuras Eh Vamos a ver Eso lo vamos a hacer al final Si nos queda tiempo Espero que sí Vamos a ver Vamos a poner por aquí Por si nos queda chance Alright Entonces El día de ahora Vamos a enfocarnos En las preguntas Ya que No vimos la Las preguntas como tal Ok Acá tengo la estructura De las preguntas Si se fija Vamos a ver Para arriba Ahí estamos Eh Tenemos el Ver to be Al inicio Esa sería la posición Que va a tomar Eh El verbo to be En la pregunta Luego tenemos el sujeto Que decíamos ¿Verdad? Que puede sustituir A una persona A un hombre Etcétera Y finalmente Tenemos un Complement Que ya Estamos practicando Los diferentes tipos De complementos Que tenemos Y finalmente El signo De pregunta Le voy a preguntar Acá A un par de personas Acá Que me ayuden A complementar Esas preguntas Ok Empiezo Am I Porque para Am Voy a utilizar Únicamente I ¿Verdad? Ahí no hay otra opción Vamos a ver ¿Cuál sería El mejor complemento Para esa pregunta? Usted me dice ¿Qué complemento Le ponemos? Ok Recuerde que tenemos Cuatro opciones Así que queda A su disposición Vamos a ver Brenda Natalie ¿Qué complemento Le pudiera poner A esto? Am I A doctor Am I A doctor Ok Tenemos una Profession ¿Verdad? Excelente Entonces Ya con esto Hice la pregunta Ahora En forma de oración Si está correcto Que sería I am a doctor Ok Esa sería Una oración Sin embargo En este caso Estamos haciendo Preguntas Y las preguntas En estructura de pregunta El verbo Siempre va Al principio Ok Entonces la pregunta sería Am I A doctor Ok Am I A doctor Entonces Ahí tengo La pregunta Ok Ahora Un detalle muy importante En las preguntas En inglés Únicamente utilizamos El último signo De pregunta No utilizamos El del inicio Ok Ese No lo utilizamos Al igual que el signo De admiración El del inicio No lo utilizamos Solo el del final Ok Ahora Las comillas Sí Las comillas Y los paréntesis Si utilizamos Todo El del inicio Y el final Pero Signos de pregunta Signos de admiración No Ok Dice que Tati No puede ingresar A clase Ok Entonces ahí tenemos La pregunta ¿Verdad? Vamos con la siguiente Is Tenemos tres sujetos Para eso Usted me dice El que quiera Quiero ver Voy con Arquímedes Vamos a ver Arquímedes ¿Con qué sujeto Hacemos esta pregunta? Is He 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 Ok He or she No He Ok Ok Is he Y vamos a ver Qué complemento le ponemos Is he Ada ¿Qué complemento le ponemos a esta pregunta? Is he Is he A chef Is he a chef? Ok Perfect Ajá Is he a chef? Obviamente aquí estamos haciendo únicamente el ejemplo con he Pero podemos hacer lo mismo con she Y con it ¿Verdad? Nada más por abonar un poco al tiempo Nada más vamos a hacer uno de cada uno Y finalmente tenemos el verbo Are Vamos a ver ¿Con qué sujeto construimos este Esta Esta pregunta con Are Vamos a ver Wilbert Alexander ¿Con qué sujeto complemento esta pregunta con Are They They Ok Are they Y luego ponemos un complemento Vamos a ver Are They Carmen Leonor Usted me dice qué complemento le ponemos ¿Qué complemento le ponemos? Ajá ¿Qué Tengo entendido? Are They Hola Are Are They Beautiful Ok Are They Beautiful Ok Ok No se preocupe De hecho Beautiful es un adjetivo Por lo tanto Podemos complementar La pregunta también con un adjetivo ¿Verdad? Perfecto Are They Beautiful Ok Entonces ahí tenemos Tres preguntas diferentes Que si se fijan Es muy diferente A la estructura de una oración ¿Verdad? Porque en ese caso Is He A Chef La oración sería He Is A Chef ¿Verdad? Pero tenemos la estructura de una pregunta Igual acá They Are Beautiful Pero la pregunta sería Are They Beautiful Ok Are They Beautiful Ahora Vamos a ver la siguiente parte Esas preguntas las conocemos como Yes No Questions ¿Por ¿Por qué? Porque la respuesta que podemos brindar a Este tipo de preguntas va a ser o yes or no Ok Nada más tenemos esas dos opciones Yes or no Ahora Si a usted le hacen cualquiera de esas preguntas Usted puede decir yes No Ok Pero Normalmente se espera que la respuesta sea corta Pero que no sea cortante Es decir yes or no es cortante Ok Es decir yes or no Ok Hasta ahí Hasta ahí murió Ok No me pregunten más Ok Sin embargo Para hacer una pregunta Corta Completa Tenemos que seguir un par de detallitos por acá Y eso es lo que vamos a ver ahorita Con el siguiente ejemplo Tengo acá una pregunta que sería Is he a mechanic Ok Is he a mechanic Y tengo las dos opciones de respuesta Para la pregunta Is he a mechanic Primero Tengo que fijarme en la pregunta ¿Cuál es el sujeto? Y cuál es el verbo ¿Por qué? Ellos me van a ayudar A poder Responder la pregunta De manera Corta Y completa Ok Entonces De manera afirmativa Tendría que utilizar Como en la pregunta tengo he En la respuesta tengo que utilizar he ¿Verdad? Y como el verbo que estoy utilizando En la pregunta es Is La respuesta también También tendría que ser Is Ok Is he a mechanic Yes he is Ok No solamente decir yes No Ok Yes he is Ok Ahora De forma negativa No voy a decir yes Sino que tengo que decir no ¿Verdad? No El mismo sujeto El mismo verbo Y ayer estuvimos practicando Que para hacer la oración negativa Ponemos la palabra Not Ok Entonces Ya con eso Tengo completa Las dos respuestas ¿Verdad? Yes he is No he is not Así que Cuando me hagan una pregunta Tengo que poner atención Sobre qué verbo Me están haciendo la pregunta Y sobre qué sujeto Para que sí Yo pueda responder Ok Entonces Vamos a tratar Vamos a tratar de responder Las siguientes preguntas Utilizando siempre El mismo sujeto Y el mismo verbo Ok Por ejemplo La pregunta dice Is Vanessa In her house? ¿Cómo creen que sería La respuesta? Is Vanessa In her house? Dígame no Amy If the answer is Affirmative Yes She is Excellent Ok Yes she is ¿Por qué? Porque acuérdese que Vanessa Es el nombre ¿Verdad? Por lo tanto Para responder No es necesario que utilice Vanessa otra vez Porque para eso Aprendimos los sujetos ¿Verdad? Para sustituir a Vanessa En la respuesta Ok Entonces acá tengo She Y como la pregunta Es con is Respondo con is Ahora ¿Cómo creen que sería La respuesta negativa? Tomando en cuenta Lo que acabamos de decir No she is not Ajá No she is not ¿Verdad? Estamos siguiendo La estructura que tenemos Del ejemplo anterior Excelente Ok No she is not Así que Igual Si la pregunta es con is Ah Respondo con is Si la pregunta es con Una mujer Ah Entonces respondo con she En el caso anterior Como era she No teníamos el nombre De un chico Pero la pregunta Era con she ¿Verdad? Entonces la respuesta Va a ser con she Ahora tengo otros ejemplos Acá Y le voy a pedir De manera Individual A cada uno Que me ayuden Con la respuesta Afirmativa Y negativa Ok Voy a empezar Con La respuesta Afirmativa De Are we in a class? Are we in a class? Vamos a ver Doris ¿Cuál cree que sería La respuesta Afirmativa? Are we in a class? Doris Yes we are Doris Como acá tenemos que Tener en cuenta El sujeto ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta El sujeto Entonces sería Con el mismo sujeto Washington ¿Cómo? West Yes No estoy segura De la respuesta ¿Cuál es el sujeto De la pregunta? We Entonces la respuesta Tiene que ver We Y finalmente El verbo Are Entonces así de simple Hacemos la respuesta Ok Yes we are Tomamos en cuenta El sujeto Y el verbo De la pregunta Ok Vamos a ver ¿Cómo sería la parte negativa? Voy a preguntar A Jessalyn Espinosa ¿Cómo cree que sería La parte negativa? Jessalyn No No le escuchamos Jessalyn Tiene apagado El micrófono Ahí está No Siempre seguimos El mismo verbo Y el mismo sujeto ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es el verbo Que utilizamos ahí? That word Ahí lo tenemos Arribita ¿Cuál es el verbo? Para we No We are Ajá No we are Y me falta La última parte negativa No We are Not Excellent Ajá No we are Not Ok Entonces Esos son los elementos Que tenemos que incluir ahí Ok Excellent Y finalmente Tenemos La respuesta A Esta A esta pregunta Ahora Si se fijan En estos tres casos Hemos respetado El mismo sujeto Y el mismo verbo ¿Verdad? Hemos seguido Esa línea Ok Buscamos el sujeto Y buscamos El verbo Y lo ponemos En la respuesta Ahora ¿Qué va a pasar Con esta pregunta? Esta pregunta Yo le digo Pregunta personal ¿Por qué? Porque La pregunta Va directamente A usted Y usted me la responde Desde su punto de vista Ok Are you a doctor? Ok ¿Es usted un doctor? Y usted me dice No teacher Yo no O sí ¿Verdad? Yo sí soy doctor Ok Entonces En ese caso No puedo utilizar You Y are Para la respuesta ¿Por qué? Porque una vez más Es una respuesta Personal Por lo tanto La pregunta La respuesta Perdón Tiene que ir con I Ahora ¿Cuál es el verbo Que utilizo para I? Yes I am Yes I am Exacto Ok Yes I am Entonces Tengo que En este caso Es el único momento En el que no voy a Respetar el mismo verbo Y el mismo sujeto Ok ¿Por qué? Como lo acabo de mencionar En este caso Es una respuesta Personal Entonces la respondo Desde mi punto de vista Utilizando I Ok Ahora ¿Cómo sería la negativa? ¿Qué me falta Para la negativa? No I am not I am not I am not Excelente Ok No I am not Entonces es así ¿Cómo respondo Esta pregunta En específico? Ok Cuando es una pregunta Personal Ahora Alguien me preguntará Por ahí Teacher Podemos contractar Aquí Si se puede Pero Solo podemos Contractar Las Respuestas Negativas Ok Las respuestas Afirmativas No las podemos Contractar Únicamente Podemos hacer eso Con las negativas De hecho Para las negativas Tenemos tres Maneras de Contractarlo Pero Vamos a ver La segunda manera Ok Porque ya la vimos Pero La tercera Se la voy a mostrar Hasta más adelante Para que no se me confundan Con los ejercicios Que tenemos En la plataforma Ok Entonces Por ejemplo Para la de Is he a mechanic No He is not No He is not También Otra posibilidad Que tenemos Es Contractar El verbo Con el sujeto Ok Así como lo vimos El día de ayer Recuerda que Aprendimos a contractar El sujeto Con el verbo Que sería His No He is not En el caso De No She is not No She is not Ok Esa sería La manera Contractada Correcta ¿Cómo sería La manera Contractada De We are not No 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 We are not No Ok No We are not No We are not Para La tercera Sección Que la vamos A ver Ya También La próxima Semana Ok Pero Les adelanto Esta parte Para que Por si Alguien está En la sección 3 Sepa Más o Menos Cómo Hacer Cómo Responder Alguna De Las Preguntas Que Tenemos En la sección 3 Ok Así Que Tenemos Esas dos Maneras De Escribir Las Respuestas Cortas Negativas Ok Una vez Más En las Afirmativas No Podemos Contractar Ok Nada Más En las Respuestas Cortas Porque En una Oración Si ¿Verdad? En una Oración Si Pero En la Respuesta Corta No Ahí No Podemos Ok Ahí No Podemos Ok Ahora Fácilmente Necesito Que Me Escriban Tres Preguntas Utilizando Are You Recuerde Que El Complemento Usted Lo Decide Recuerde Nuevamente Que Tenemos Cuatro Tipos De Complementos Ok Así Que Las Preguntas Van A Ser Con Are 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 You Raúl Are You A Student Are You In The Office Are You Tall Ok Tres Preguntas Con Tres Complementos Diferentes Todas Tienen Que Ser Como Are You Are You Are You Tres Complementos Diferentes Are You Tres Complementos Diferentes Para Are You Ok Are You Recuerde Que Puede Ser Un Nombre Una Profession Un Lugar O Un Adjetivo Ok Entonces Que Vamos A Hacer Voy A Hacerle Dos Preguntas A Alguien Por Acá Y Luego Esa Persona Le Va Hacer Dos Preguntas A Cualquiera De Sus Compañeros Ok Como Usted Prefiera Voy A Iniciar Yo Las Preguntas Van Para Vamos A ver Vamos A ver Jacqueline Question Number One Jacqueline Are Are You In Your House No I Yes I Am Ajá Yes I Am Excellent Ajá Y La Segunda Es Are You A Nurse No I Am Not Excellent Ok Entonces Esas son Las Únicas Dos Opciones Que Retenemos Ok O Yes I Am O No I Am Not Tenemos Que Escuchar El Complemento Que Nos Diga El Compañero Verdad Para Que Sepamos Si Vamos A Decir Yes I Am Or No I Am Not Ahora Jacqueline Usted Elija A Una Persona Y Le Hace Dos Preguntas De La Que Escribió Como Aparecen Todos Armando Armando Ok Vamos A ver Armando Armando Are You A Student Otra Pregunta Verdad Armando Armando You Lawyer No I Am Not Excellent Thank You Jacqueline Vamos A ver Armando Usted Elige Otra Persona Y Le Hace Dos Preguntas Vilma Vilma La 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 Are You A North Are You A North No No How do you Know No I Am Not I Am Not Yes 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 I Am I Am Yes I Am Okay Excellent Vamos a ver Vilma Hágale dos Preguntas A un Compañero Estás Estás De aquí A Brenda Brenda Ok Brenda Vamos a ver La Una Are you Estilist Are you Stylist No I Am Not Excellent La segunda Are you Work Are you At work Yes I am Excellent Thank you Vamos a ver Brenda Usted decide Otra persona Y le hace Dos Preguntas Tiene El micrófono Apagado Brenda Usted decide Osvaldo Osvaldo Question Number One Are you A Teacher Are you A Teacher No I Am No I Am Not Excellent Are you A Lawyer Are you A Lawyer Yes I Am Yes I Am Oh Wow Excellent Okay Y Finalmente Osvaldo Hágale Dos Preguntas A Un Compañero Okay Gustavo Mr. Gustavo Are you A Mechanic Are you A Mechanic Yes I am Okay Nice Second Segunda Pregunta Are you Are you Practicing English Yes I am Okay 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 Y Esa Pregunta No Es O sea No Tiene Complemento Ni Nombre Ni Adjetivo Ni Profesión Pero Se Entiende Lo Que Quiere Preguntar Okay Expandir Un Poco Más Nuestro Vocabulario Y Para Eso Les Tengo La Siguiente Pregunta Qué Objetos Normalmente Nosotros Tenemos En Nuestro Bolsón O Cartera O Bolso Okay Tratemos De Pensar En Los Objetos Más Comunes Que No Sean Cosas Muy Rebuscadas Para Que Aprendamos Palabras Nuevas Okay Así Que Dígame Cuáles Son Los Objetos Que Normalmente Usted Tienen Su Cartera Su Bolso O Su Mochila Cellphone Pencil Cellphone Pencil Que Sería Un Lápiz Eraser Me Dijeron Que Era Un Borrador Makeup Makeup Sería Maquillaje Perfume Que Sería Un Perfume O Una Loción Audífonos Audífonos Sería Headphones Headphones Money Dinero Excellent Money Wallet Una Cartera A Wallet Backpack Documents Documents Documentos Personales Así como El Do Y El Neat Las Tarjetas Verdad Etc Que Otro Notebook Notebook Que Sería Un Cuaderno Ajá Book Un Book Que Sería Un Libro Ah La Llaves Ok Keys Ajá ¿Qué Más? Algo Algo Que Sea Común Encontrar En Una Cartera Dinero Ajá Ya lo tenemos Por acá Money Ajá Alcohol Papel Excelente Hand Sanitizer Hand Sanitizer Hand Sanitizer Papel ¿Cómo? Mascaría ¿Cómo sería? Ah Mascaría Face Mask Face Mask Face Mask Ajá He visto un par de chicas que siempre andan en shoes Ahí en sus carteras Ok Están de cuando andan con tacones Por eso se revienta O algo No sé Ajá Bills ¿Cómo? Bills Bills Ah Importante ¿Verdad? La La medicina Unas pastillas Por ello Peels Ajá Peels Ok Peels Ok Nos vamos a quedar con esos Ok Nos vamos a quedar con esos La voy a leer una vez más Para que se le quede ahí la pronunciación Cellphone Lo más común Pencil 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 Ok Nada que ver cómo se escribe ¿Verdad? Pencil Eraser Makeup Que sería maquillaje Makeup Perfecto Perfume 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 Headphones Que serían audífonos Headphones Money Dinero Money Wallet Que sería una cartera donde guardamos dinero Wallet Documents 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 Notebook Notebook Ahí eliminamos de la pronunciación eliminamos la E Ok Notebook 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 Book 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 Keys 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 Escribir Escribir La pronunciación correcta Se acuerda del zumbido de la Z De la que hablamos el día de ayer Creo que fue ¿Verdad? No El Martes Ajá Hablamos de la De la vibración de la Z Z Ok En este caso tenemos que hacer lo mismo Ok Perdón porque si decimos Tenemos que decir Keys Porque de lo contrario decimos Kiss Y Kiss es un beso Ok Así que probablemente le demos Besos a alguien en vez de la llave ¿Verdad? Entonces tenemos que decir Kiss Ok Kiss Así con esa vibración Ahora Tampoco es Case Porque hay personas que lo dicen Así como Así como está escrito ¿Verdad? Case En ese caso Un case es un protector Ok Case Entonces no es lo mismo ¿Verdad? No es lo mismo Entonces Ahí sería Keys Keys Hand sanitizer Alcohol health Hand sanitizer Paper Face mask Shoes Y Peels Que serían pastillas Peels Ok Ahora vamos a hacer la diferencia Entre Los elementos que están acá Que son singulares Y los elementos que tenemos acá Que son plurales Ok Los que son singulares Normalmente no llevan Una S Al final Ok Por ejemplo Cell phone Está en singular Porque no lleva S Al final ¿Qué otro elemento Tengo por acá Que es singular ¿Qué es decir Que no lleva S? Pencil Pencil Makeup Money Perfume Perfume Handbook Wallet Wallet Paper Book Excelente Hand sanitizer Hand sanitizer Face mask También está en singular Singular significa que solo es uno ¿Verdad? Que no está en plural Que no tiene S Ok Así que ahí tenemos varios de ellos Falta uno Eraser Eraser Perfect Ok Eraser Ahora Caso contrario Los que tienen una S al final Son porque son plurales Ok Por ejemplo Documents Es decir Esas palabras pueden estar en singular o plural Pero En este caso Las escribimos plurales ¿Verdad? Headphones Keys Tenemos shoes Y finalmente Peels Ajá Que son las pastillas ¿Verdad? Peels Ahora ¿Por qué hacemos la diferencia entre singular y plural? Porque en el siguiente tema Eso va a ser determinante Ok Para ese tema vamos a aprender a utilizar esas dos palabras This Y these Ok Ya la vamos a enfocar en la pronunciación del segundo Porque también necesita un poco de práctica Ok Pero vamos a empezar con el más fácil Que sería el singular Para singulares puedo utilizar la palabra this Eso significa esto Ok Esto Y en este caso La palabra this funciona igual que un sujeto Es decir que puede sustituir el nombre de un objeto Ok Y normalmente tiene la misma posición que un sujeto Ok Por ejemplo Acá tengo una oración This is a cell phone Ok This is a cell phone Es decir estoy diciendo Este es un teléfono Esto es un teléfono Ok Esto es un teléfono Ok Ok Y si se fija la pronunciación muy fácil ¿Verdad? This Ok This ¿Qué otras oraciones puedo formar de acuerdo a los objetos que ustedes me dieron antes? Díganme la oración completa This is a This is a This is a money Ok This is a money This is a money Por ahí me dijeron money Por ahí me dijeron money Ya lo voy a escribir Pero voy a escribir otro porque ya les voy a explicar por qué no puse money primero Ajá Face mask This is a wallet This is a face mask Ok This is a face mask This is a wallet Ok Excellent Ahora Se fija que a todos estos les puse A A cell phone A book A paper A face mask A wallet ¿Por qué les puse A? A significa uno Ok Uno Eso es el significado de A Ok Uno Ok Es decir esto es un libro Esto es un papel Esto es una mascarilla Esto es un Una cartera Ok Una billetera Ok ¿Por qué le pongo A? A porque aparte de ponerle A Puedo ponerlos en plural también Es decir que puedo decir cell phone Cell phones Book Books Paper Papers ¿Verdad? Los puedo poner en plural Ahora ¿Qué pasa con otras palabras? Por ejemplo con money Dinero Puedo decir dinero Pero no puedo decir dineros Ok Aunque nosotros en español de vez en cuando lo digamos Pero no se puede Ok Money No se puede Otra que tenemos es makeup Digo maquillaje Pero no digo maquillajes Ok Hablo del 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 contenedor del maquillaje Ok Pero maquillajes No se puede Entonces para esas dos palabras Para ellas no puedo utilizar A Sino que tengo que poner nada más la palabra Sino que tengo que poner nada más la palabra This is money Ok Ese dinero This is makeup Este es maquillaje Ok Entonces así es como se trabaja con esos dos Porque no los puedo poner en plural Ok Pero para los que sí puedo poner en plural Sí puedo poner A Ok Sí puedo poner A Y segundo detalle Si se fija Todas ellas llevan is ¿Por qué? Porque son singulares Ok Porque solo es uno Ok Solo es uno Así que ahí tenemos esas oraciones Una pregunta que normalmente tenemos con ese tipo de estructura es What is this? What is this? La cual significa ¿Qué es esto? Ok What is this? Por ejemplo What is this people? What is this? What is this? This is a pen This is a pen Excellent What is this? La oración completa ¿Cómo sería? This is a cell phone This is a cell phone Excellent Ok What is this? What is this? Es lo mismo que en español This is a folder This is a folder Excellent Ok Y finalmente What is this? This is my This is a mouse This is a mouse Excelente Entonces Ahí tenemos la pregunta Y como la pregunta es con this Ah Significa que es un elemento singular ¿Verdad? Por lo tanto puedo responder con cualquiera de esas oraciones que hemos hecho hasta ahorita Ok Entonces voy a poner acá This is a mouse Ok Que esa fue la que dijimos de última This is a mouse Ok Este es un Es un mouse Pues hace ser un ratón Así se le conoce al objeto ¿Verdad? Lo que yo tengo acá enfrente What is this? Ajá Está aquí enfrente de mí Lo que estoy usando ahorita Y lo que algunos de ustedes Ajá A computer Ajá A computer Algunos de ustedes están utilizando un teléfono ¿Es un computer? Ajá Excelente Ajá Algunos de ustedes están usando un teléfono Y sería This is a cell phone ¿Verdad? O una tablet This is a tablet Ok Porque es nada más uno No está aquí como con tres computadoras ¿Verdad? Sino que Nada más está con un dispositivo Entonces esto sería de manera singular Ok Singular Ahora Tenemos la otra contraparte Y aquí es donde nos vamos a detener A practicar La pronunciation Ok Aquí sí vamos a ver la parte de la pronunciación ¿Se acuerda de keys? De como les dije que era la pronunciación con el zumbidito al final Pues en este caso La pronunciación de eso va a ser similar Ok Se acuerda que el anterior era fácil ¿Verdad? Ok This Cortito Y con S ¿Verdad? Fácil En este caso Para hacer la diferencia Tenemos que decirlo un poco más largo Y tenemos que hacer la vibración Por lo tanto sería This This Hay que practicar bastante esa pronunciación Para que se note La diferencia de uno de otro Obviamente en escritura Creo que es bastante notable Pero en la pronunciación hay que practicar These These Ahora ¿Qué significa? Estos Ok Estos Y a diferencia de These Estos O These Lo voy a utilizar únicamente con plurales Ok Únicamente con plurales Por ejemplo These are cell phones These are cell phones Y segundo detalle Ahora ya no está con is Porque acuérdense que is es para singular Are es para plural Ok Entonces en este caso Hay dos cosas que cambian El these Y el are Y también pues que las palabras tienen que estar obligatoriamente en plural De la lista que teníamos arriba ¿Cuáles eran las que habíamos utilizado? Dígame la oración completa These are documents These are documents Ajá These are wallets Ah These are wallets Eso estaba en singular Pero ahí la podemos poner en plural también Ajá No problem These are shoes These are shoes Ajá Perfect These are pills These are peels Ajá Son pastillas Ajá Nice One more Vamos a ver si se acuerdan de la pronunciación de llaves These are keys These are keys These are keys Ajá Keys Con la vibración Si no me está diciendo esto son besos Ok Y no se puede ¿Verdad? These are keys These are wallets Ajá These are wallets Excellent Ok En este caso si se fijan No estoy poniendo un número Pero también podría poner un número plural Por ejemplo These are three wallets Ok Three wallets These are two shoes These are five keys Ok También puedo poner el número Pero no es obligación Ok No es obligación Únicamente poniendo la palabra en plural Ahí ya puedo cubrir Lo que necesito Ok Y caso contrario En el anterior teníamos la pregunta What is this? Pero Ahora en este caso tenemos la pregunta What are these? Ok Que de por sí ya la pregunta nos está diciendo que está en plural Ok Por lo tanto Tengo que utilizar Elementos así como estos Ok Que están en plural Por ejemplo Eh What are these? Are these? Cell phones These are cell phones Ajá Utilizando siempre la estructura ¿Verdad? These are cell phones Eh What are these? What are these? These are These are documents or papers Ajá Documents or papers Ajá Aquí tengo Estos también se parecen un poco al español Ajá What are these? These are pencils Podría ser pencils These are pencils These are pencils Ok Pencils o markers Ahí me dijo alguien markers Ajá Que serían como marcadores Ok Markers Ajá O incluso These are colors Ok Son colores Ok These are colors Ok La cuestión es que Tienen que estar en plural Para que utilicemos la estructura These ¿Verdad? These Así que Vamos a poner acá These are cell phones Ok Como ejemplo Para que veamos que la pregunta es What are these? Entonces eso ya me implica que tengo que utilizar un sujeto O mejor dicho una palabra que esté en plural Y por supuesto These Y el verbo are Ok Ahí podemos ver cuando utilizo is Y cuando utilizo are Ok Así que ahí tengo Esas dos estructuras These Y These Ok These Alright Vamos con la siguiente parte Hay otra posibilidad para esas estructuras Porque normalmente vimos que era these Y these ¿Verdad? Pero Eso es lo bonito del inglés Es que pueden Tenemos diferentes opciones para decir las oraciones Si usted no quiere utilizar this Usted puede utilizar it Y no hay ningún problema Por ejemplo Si usted quiere decir It is a cell phone No hay problema Y si quiere decir This is a cell phone Está diciendo lo mismo Ok Puede ser con it O puede ser con this Ok De cualquiera de las dos maneras se puede Nada más hay que asegurarnos ¿Verdad? Que estamos utilizando Ya sea singular o plural correctamente Ok Entonces acá tengo it Que lo utilizo para singular O Puedo utilizar this El cual acabamos de De ver ¿Verdad? Acabamos de aprender También con they Tengo las dos opciones Ok Con they Tengo las dos opciones Puedo poner They are cell phones O These Are Cell phones Ok These Are Cell phones Así que Tengo las dos opciones Las dos son correctas Las dos son aceptables Así que Ahí tenemos Esas dos estructuras ¿Pues si hay alguna duda Con eso? En el otro grupo me preguntaban Teacher Y lo puedo ocupar con personas También Puedo utilizar el this Y el this Con personas Si se puede Por ejemplo Si usted está presentando Digamos A sus papás ¿Verdad? Ahí A un amigo Usted puede poner These are my parents O presenta a sus hermanas These are my sisters Ok O Tiene la posibilidad De decir también They are my sister They are my parents Ok No hay ningún problema Ahora Puedo utilizar this También para una persona Por ejemplo This is my mother This is my father Ok Pero No puedo utilizar it Ok Es ahí la gran diferencia Para they Sí Ok Porque estoy hablando de ellos ¿Verdad? They are my parents They are my sisters Pero si digo It is my mother No puedo Porque ahí estoy Como que estoy tratando A mi mamá como objeto Ok Entonces acuérdense que It es solo para objetos Y animales Si quiero presentar a mi mamá Tendría que ser She is my mother Ok She is my mother En ese caso Sí lo puedo hacer Y en el caso De these Y they Sí tengo esas ambas opciones Ok Pero hay que tener cuidado Con la singular Porque it Solo es para objetos Y animales Ok Incluso para el número de teléfono Lo estuvimos viendo anteriormente ¿Verdad? It's Y decíamos el número de teléfono Así que tenemos Esas opciones también Alright Entonces ya con esto Dígame Se puede contactar ahí Ah Excelente pregunta ¿Se podemos contractar? El this is Y el these are No los podemos contractar Ajá Estos dos sí It's a cell phone Ajá Ahí sí Ajá O their cell phones Ahí sí Pero el this y el this Esos sí No los podemos contractar Ajá Excelente pregunta No problem Ok Alright Entonces Ya con eso Podemos ver La sección 2.4 Que es la que nos Nos va quedando Por acá en la plataforma Recuerde que ya Finalizamos Con la sección Número 1 Ayer estuvimos viendo Los últimos dos ejercicios Que podíamos hacer Y ya con esto Pasamos a esta parte En la que dice Por favor vea las imágenes Y formule la pregunta O respuesta correcta Por ejemplo Veamos la primera imagen Ahí tenemos unas llaves La pregunta en inglés sería What are these? Obviamente La respuesta va a tener que ser Their keys Ok O these are keys Pero si no tenemos These are keys Sabemos que el these Lo puedo sustituir por they ¿Verdad? Por lo tanto En ese caso Está correcto Ok Entonces Basándonos en imagen Así tenemos que seleccionar Cada una de las respuestas Por ejemplo En la 2 dice What's this? Ajá Ahí tenemos Y tenemos las tres opciones ¿Verdad? Nada más seleccionamos La que se apegue Al A la imagen ¿Verdad? La que se apegue a la imagen En el caso de la 3 Si se fija La pregunta Está incompleta Entonces acá tenemos Esas tres opciones Acá lo que tenemos que ver Es 1 La imagen Y 2 La respuesta ¿Ok? Entonces vemos la imagen Ah Ok Ya vi que son Y veo la respuesta Entonces Basado en eso Yo tengo que seleccionar El complemento Perfecto Para la pregunta ¿Verdad? Acordémonos que Una es What is this? Y otra es What are these? Entonces basándonos Basándome en la imagen Y en la respuesta Tengo que seleccionar Uno de esos dos ¿Ok? La 1 está Incorrectísima ¿Ok? Porque ahí está mezclando Dos cosas El singular con el plural Y ahí no se puede ¿Verdad? Así que tiene que ser Uno de esos dos En el caso de la 5 Por si alguno Ya llegó a esa parte En la 5 Tenemos que escribir Lo que falta De la pregunta ¿Ok? Y acuérdense Que solo vimos Dos preguntas O sea What is this? O what are these? ¿Ok? Una vez más Vamos a ver la imagen 5 Vemos si es singular O plural ¿Ok? Y luego vemos La respuesta ¿Verdad? Entonces ella puede decidir Ah ¿Será what is this? O what are these? Entonces solo escribo Lo que haga falta ¿Ok? No tengo que escribir Toda la pregunta Ni el signo de pregunta Porque Eso ya me lo da Ya me lo da la pregunta ¿Ok? O ya me lo da el ejercicio Mejor dicho Entonces solo tengo Que escribir Lo que hace falta ¿Ok? Y ya con eso Completo Esa pregunta En el caso De los animales Si es oración Nada más que ahí hay que ver El orden de la pregunta ¿Verdad? Porque si Está bien Solamente falta ver El orden al principio De ahí todos los Todos los elementos Están correctos ¿Verdad? Así que ahí tenemos Esta parte ¿Ok? Recuerde Durante el fin de semana Si usted no ha terminado La sección 1 Lo importante Es que llegue Por favor A la sección Termine la sección 1 Y llegue a este ejercicio ¿Ok? Esa es como la tarea Por si usted no Si Por si usted aún No ha llegado a esa parte Si se puede adelantar Pues mucho que mejor Recuerde que la siguiente semana Tenemos que entregar El primer examen ¿Ok? Así que usted también Puede adelantar el examen Seguramente en el examen Va a ver algunas De las cosas Que estamos viendo ahorita Así que lo puede explorar Por ahí Y hacer uno que otro ejercicio ¿Ok? No se preocupe Que no se bloquea Tiene Puede reintentar Los exámenes Tantas veces Como usted quiera Hasta que logre El 100% ¿Ok? Vamos a ver Elizabeth Margarita ¿Está por acá? Presente teacher Thank you Quiero ver Héctor Onan No Henry Alexander Ah perdón Ya lo había marcado Era Jaime Mauricio Perdón Ajá Jaime No Luis Alberto Present Thank you Osvaldo Present Thank you Vilma Present Thank you Wendy Beatriz Wilber Alberto Wilber Alberto Silmara Lorena Justin García y Suleyman ok, perfecto a los demás ya los iba saludando los iba ahí marcando, ok, así que muchas gracias eso sería todo de mi parte tengan un feliz fin de semana, recuerden adelantar la plataforma lo más que puedan y pues nos vemos el día ok, have a good night, bye 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 everybody see you later see ya